¡Qué show de Woodrowers! ¿Cómo les va? Nuevamente nos encontramos en la sección del cuerpo humano. En los anteriores videos estuvimos practicando los elementos que conforman el rostro femenino como masculino. Así que ahora en esta nueva parte utilizaremos el primer método sencillo para bocetar y fijar las proporciones de la cabeza femenina. Así que comenzamos. Iniciamos realizando un círculo de aproximadamente 12 centímetros, el cual lo tenemos que dividir horizontalmente con una línea en 5 partes iguales. Esto lo ubicaremos como los espacios 1, 2, 3, 4 y 5. Se preguntarán el por qué en 5 partes. Bueno, esto es porque el rostro equivale a 5 ojos aproximadamente. Más adelante veremos cómo utilizar estos espacios. Trazamos una línea vertical que pase por el medio del espacio número 3. Y debajo del círculo ubicaremos dos espacios más, siendo los espacios número 6 y 7. Los cuales tienen que medir igual a los anteriores números. En el centro del espacio número 6 trazaremos un círculo más pequeño que pase por el espacio número 7. Y aquí vamos a ubicar la punta de la barbilla. El centro de este círculo nos ayudará a localizar el espacio para la boca. Ahora comenzamos a unir los círculos con las siguientes líneas finales que funcionarán para ubicar los demás elementos tanto del interior como del exterior. Vamos a hacer las uniones cuidadosamente de orilla a orilla, que no pasan por fuera ni por dentro de los círculos. Así como se está mostrando. Asignamos la siguiente línea horizontal, la cual tiene que partir desde los puntos exactos de unión de las anteriores líneas con los círculos. Esta línea nos guiará para ubicar la parte superior de los ojos. Aquí mismo extenderemos los espacios que parten de la primera línea horizontal hasta sobrepasarla para dibujar la parte inferior de cada ojo. Ahora trazaremos dos líneas arqueadas de poca altura, partiendo nuevamente de los puntos de unión entre los círculos y las líneas. Las áreas señaladas ubicarán los pómulos. Estos podrán verse o no dependiendo del rostro, una vez que ya esté terminado. Teniendo todas las líneas base, las nombramos como se muestran a continuación. Por debajo de la línea B y utilizando los espacios extendidos directamente de los números 2 y 4, comenzamos a dibujar los ojos. Como se ha mencionado en los anteriores videos, cada persona tiene ojos diferentes, ya sea por el tamaño, siendo más grandes o más pequeños, o también por la forma. Para el caso de este boceto, la persona es de ojos grandes, así que pueden sobrepasar un poco los límites de los espacios. Pero cuidado, dibu-drawers no deben excederse demasiado. Así seguimos manteniendo una proporción estable. Los párpados pueden ser gruesos o delgados y estarán justo por encima de la línea B. En ese espacio que hay entre la línea A y la B, trazemos las cejas. Aquí tenemos todo ese espacio para dibujarlas teniendo mayor libertad con diferentes posibilidades. Ahora en el espacio número 6 y justo por debajo del primer círculo, comenzaremos a dibujar la nariz. Para facilitarnos, tenemos como guía los ojos, así que el ancho tiene que alinearse aproximadamente con los lagrimales. Y también otra clave, es que desde la punta de la nariz hasta la línea B, tiene que medir a los de un ojo y medio de distancia. A partir del centro del círculo pequeño o a la mitad del espacio número 6, y también tomando en cuenta el espacio número 3, dibujaremos la boca. La longitud total es un poco mayor que el ancho de la nariz, así como la parte inferior que debe llegar hasta el final del número 6 y el inicio del espacio número 7. Recuerden que también la boca tiene variantes, pero igualmente no deben excederse y revisar los primeros trazos para que puedan hacer correcciones. Al final del espacio número 7, o justo por debajo del círculo pequeño, vamos a definir la barbilla y las mejillas. El rostro femenino puede tener diferentes formas, ya sean redondas, cuadradas o de punta, mientras que las mejillas pueden ser lisas o redondas. Siguiendo el mismo trazo, terminaremos de definir la cabeza, tendremos mucha facilidad guiándonos con el círculo mayor. Y observando la forma final, ya tendremos un contorno ovalado con la punta más delgada en la parte de abajo. Para dibujar las orejas, tenemos que observar la distancia que hay entre la parte superior de los ojos y la parte inferior de la nariz. Teniendo listas las facciones ya en su lugar, tenemos la libertad de realizar refinaciones, como agregar el cabello y hacer correcciones en el boceto. Para esto ya tenemos casi toda la respuesta y poder hacer cambios mínimos. Recuerden que el objetivo de este método no es representar un retrato totalmente terminado, sino lograr familiarizarse con las proporciones ideales. Y una vez teniendo su boceto ya pueden hacerlo con más detalle, ya sea con luces, sombras o darle color. Muy bien de Woodrowers, espero que con esta primera lección logren dominar este método y tener las voces para continuar con el siguiente contenido que tendrá mayor información y detalle. Puedes dejarme tu comentario con alguna duda que te surja y nos ponemos en contacto. Nos vemos en la siguiente parte y a practicarse dicho. ¡Gracias por ver! ¡Gracias!